Y que empiece la fiesta y que empiece el desmare Que toque la banda, canciones de arranque Vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite Que lo escuchen suspiros, ver caras felices Y que empiece a grabar Vamos a invitar al Nelson a ver que pasa ¿Por qué es el Nelson? No creo que quiera No hay que invitar al que sea ya A ver quien acepta A Sebastián A ver voy a invitar Ah no, me dijo que no No hay reglas Alfredo No importa Siempre es bueno un reglamento Ah ok Para establecer un orden Claro ¿Sí? Pues sabe lo bueno de esto que no tengo que poner música de fondo Porque ya la puse A ver si es Oye te me inviten copy por esa cosa ¿Quién sabe? Tranquilo invita a un robot Ah claro Como invita al Fruzy Y que nos gane Claro Y que nos gane Espera, espera Y del último intento Bueno va Voy a añadir un robot Ok Va Ahora le va Ahora sí dale Otra vez el Fruzy este Pues sí Me voy a hacer Fruzy Pues sí Me hubieras puesto con reglas Uy qué triste No No, no, no Así está bien Esto Trágate ese 3 Emanuel Cierto Recuerden lenguaje familiar Lenguaje familiar Claro Por favor Otro 3 Claro Toma Borboso Bueno ya que importa Tengo que falta aquí el Fruzy Oscar Que hermoso Toma no tienes Este No Toma Qué asco Parecido Y nos Nos va a ganar eh Sí Nos va a ganar el Fruzy Toma Fruzy Camina el sentido Para agitarle al Fruzy Claro Necesito Claro Claro Ahora sí Excelente elección Maravillosa Dale Dale Aparte que Es de Cazules Ah pues no Eso Toma un 6 Toma un reversa Toma otro reversa Ah qué bueno Excelente El Fruzy ya está comiendo Excelente jugada Le voy a dar Un huevo Huevito Mira huevito Con catsup Ahí Ahí está Huevito con catsup ¿Cómo le aventan eso? Hazle click a La foto Así mira A la foto Así en el film Ah ok 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 gracias Aquí le va a mi verdad A ti Troll A ti Es que no es otra cosa Qué asco Dan Sí La verdad Damos mucho asco A fuerzas El Fruzy me va a salvar Toma Oh qué asco El Fruzy me va a salvar Cambia el sentido Fruzy Uno Vamos Fruzy Sé que puedes Qué asqueroso Qué asqueroso Novia Claro Vamos Fruzy Cambia el sentido No te jodiste No puedo A ver qué pasa Omae wa Mou shindeiru NANI Si No Super duper Ameno Ameno Lanchi rey Lanchi rey No Para cuando llego al baile Ya está mi mesa servida Cerveza, vino y mujeres Y un papelito en la esquina